El merengue dominicano con la plena se fue a juntar para juntos formar un ritmo que a todos les va a gustar es la plena de Puerto Rico muy sabrosa para bailar y el merengue dominicano muy sabroso para gozar lo que quiero es gozar lo que quiero es bailar lo que quiero es gozar lo que quiero es bailar un merengue sabroso y una plena sensual un merengue sabroso y una plena sensual lo que quiero es gozar un merengue sabroso y una plena sensual lo que quiero es gozar lo que quiero es bailar lo que quiero es gozar lo que quiero es bailar un merengue sabroso y una plena sensual un merengue sabroso y una plena sensual lo que quiero es gozar un merengue sabroso y una plena sensual un merengue sabroso y una plena sensual suscríbete al canal